El sonido Andrés 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 Vamos a ver el sabor Toma la mano de la rueda de los diálogos Mi niño de Andrés Policapaluca El dedito de la leche El dedito chileno hoy Vamos a ver la salsa El dedito de la leche 1, 2 El dedito blanco El dedito juniors Luis Saina Polaro Corte Afe Al dedito Chumón Ponga la mano 25 Y al mandato Al dedito El dedito El dedito La mano 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 Siempre con el Lulio Y el sonido Andrés El dedito de la leche Chao Ya nos acompaña la gente de los cientistas de Fuente Rojo Le manda a León a la Hernando Saúl Esperamos para Rocío Tomar el dedito de la medicación Ahí nos vemos Sonido Vale La capital De siempre Siempre Nos pasamos de sabor Vamos a bailar la salsa Ya nos acompaña el soleno Sonido Juan La mano La mano Sonana Para la Para la Para la Para la Para la Para la Toda la banda Hoy Se va el amor Se va para el El que se va En el cobre Toda la banda Nacionalesa Ya nos acompaña el Marri Hoy Sonido Para sonido Robótico Tiene con sonido Marri Se va Si se quiera Veniría De contigo Esta tarde Cuando yo salgo Por ti Para mi Calenita En el cobre El tío Vale Quiero Ya se va Agotiza Amalofuncio De la Cremusa Amine Cultura Vanes Vanes